Muchas gracias. Gracias, subsecretario, nuevamente. Estuvo usted hace muy poco en la subcomisión de topo y marinería. Por lo tanto, le vuelvo a dar las gracias por esta comparecencia. A veces, una exposición extensa y rica en datos no tiene o no necesariamente resuelve todas las dudas de las personas que aquí, de los grupos que aquí estamos. De hecho, el secretario de Estado, o al secretario de Estado le echó cinco preguntas, me ha respondido dos, menos de la mitad. Yo creo que a lo mejor es porque ha venido a hablar de su libro o quizás por eso no pedimos tanto su comparecencia. Porque como no responde lo que le preguntamos, pues por cierto, al secretario de Estado me debe un café. Porque el año pasado nosotros presentamos una enmienda al articulado en lo que se refiere a operaciones en el exterior. Es decir, como se ha apostado un café, pues nos debe un café. En lo que se refiere a la transparencia, no somos Podemos los que hablamos de falta de transparencia en el Ministerio de Defensa. Lo dice el Tribunal de Cuenta en su informe, que el Ministerio de Defensa es de los más opacos y de los menos transparentes. Y lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional, que les obligó a usted al Partido Popular a rehacer los presupuestos. De otra manera, a hacerlo de forma correcta y de forma transparente. Es decir, que no lo decimos nosotros. Decía el señor Tarno que yo había dicho que ahora el Ministerio de Defensa es menos transparente. Yo no he dicho eso. Ahora es más transparente. A raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, con algunas iniciativas de algunos grupos. Pues nosotros, por ejemplo, propusimos una proposición no de ley en lo que se refiere también a las operaciones en el exterior. Es decir, todo esto va haciendo que el Ministerio de Defensa vaya siendo más transparente. En todo caso, le voy a hacer a usted seis preguntas. A ver si esta vez tengo suerte. Si me responde tres, ya me ha respondido la mitad, más que el secretario de Estado. La primera, ¿qué cuantía va destinado a la Asociación de Militares Retirados y Discapacitados? Concretamente, ACIME, ADME o Hermandad de Veteranos. En lo que se refiere, ¿en qué partida está y qué cantidades lleva cada una? ¿Por qué no se ha introducido una subvención para las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas, las que están en el COPERFAS? ¿De qué recursos va a disponer el SAPROMIL de tres personas como ahora y una página web o va a tener más recursos? En lo que se refiere al PIOL, al Plan Integral de Orientación Laboral, que mañana, iba a decir, presenta la ministra, pero ya lo ha presentado en Zaragoza. Lo presentó el día 23, creo que fue de marzo, en Zaragoza. Tuvo allí un acto que lo presentó y entonces mañana lo presenta, parece que lo va a anunciar aquí, pero tampoco lo ha anunciado en el COPERFAS. Y también es cierto que las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas quieren contribuir. Y yo creo que hubiese estado bien de que se les hubiese pedido opinión al respecto. Está bien que esto lo tiene que liderar el Ministerio de Defensa, eso nadie lo cuestiona, pero tampoco está de más que se implique a los movimientos de las asociaciones profesionales para que propongan cualquier enmienda o cualquier cambio que se les tenga en cuenta que para eso está. No simplemente es para que vaya la ministra al COPERFAS a lucirse, a explicarle el plan, que previamente ni se ha trabajado con ello ni tampoco se ha venido aquí a explicarlo con antelación, sino que ha ido a Zaragoza. Pero bueno, en lo que se refiere, ¿cree usted que se está cumpliendo el plan global de calidad de vida? Y, por último, sobre retribuciones. Es algo en el que venimos oyendo la preocupación, o por lo menos se dice, por parte de la ministra, lo ha dicho, por parte del Secretario de Estado, por parte de muchos responsables del Ministerio de Defensa. Y me gustaría saber por qué no se atiende esa recomendación del Observatorio de la Vida Militar en el sentido de las retribuciones. Nada más, seis preguntas. Espero que me las responda. Gracias. Gracias.